si hubiera sido su hecho estaría muerto señoras y señores aquí está yoko kurama eso es lo ha logrado ese es kurama si es el monstruo bandido el legendario yoko kurama así se puede, si se puede se transformó en yoko kurama, míralo la pereza se pondrá muy interesante para crear una bomba se necesita de un monstruo de más nivel que domine esa técnica y sabes, me da gusto tenerte frente a mí porque yo te voy a matar vas a ser tu quien muera ahora puedo ver claramente tus ataques eres un monstruo que genera esa clase de bombas asesinas ya ves, tú eres una clase de monstruo con poderes superiores por eso no podría vencerte como suichi minamino pero eso ahora cambió ¿qué? ¿es la excusa de tu fracaso? tampoco ahora podrás vencerte ¿quieres probar lo que te digo? prepárate estos son los ojos rastreadores te seguirán por siempre así es el poder de un monstruo de altura soy de la clase superior y puedo crearlo imaginario y hacerlo realidad te haré una pregunta Karasu ¿conoces la planta llamada Ojiji? esta planta cierra sus hojas al sentir movimiento o una explosión es originaria de Sudamérica no me interesa la jardinería ahora estás rodeando ¿qué es lo que harás? ¿no crees que pueda escapar? la planta del mundo infernal es tan feroz que ataca todo lo que se mueve escúchame bien niña esta planta tiene poderes extraordinarios si no quieres morir en este momento sea mejor que no te mueras puede pensar que eres su enemiga ¡sí! lo siento por ti porque no tienes escapatoria Karasu ahora Karasu está sediado con el ataque de Yoko la pelea ha dado un giro inesperado no tienes a donde ir ¿ya ganó? no entendí bien qué clase de monstruo es pero no importa se llama clase superior ¿acaso no puedes recordar eso? ¿qué dices? como sea ahora que es Yoko Kurama tiene asegurada la victoria sí eso espero esto es divertido y se pondrá más interesante de ahora en adelante por fin Yoko Kurama hace acto de presencia con su ataque implacable pero Karasu aún tiene su poder maligno la pelea está por comenzar hoy presentamos Kurama Ataca ¡Suscríbete al canal! la planta del infierno es feroz ataca cualquier objeto que se mueva ahora sí no creo que tengas alguna forma de escapar ¡Vaya! Kurama está controlando la pelea parece que Karasu tiene dificultades ¡Eso es! ¡Acábalo! ¡Mátalo Kurama! no podrás escapar ¡Para! ¡ ¡Gracias! La planta tiene sentimientos, no deberías hacerla enojar. ¿Tienes que matarla o de lo contrario? ¡Bang! Pensé que me tomaría más tiempo. Creo que debí haberlo matado al instante. Vaya, parece que esta fue una pelea muy corta. Después de que Kurama se transformó, dominó el encuentro por completo. ¡Sí! Lo lograste, Kurama. Fueron menos de 15 minutos. En 5 minutos acabaste con...